Para mí ser estudiante significa compartir, además de aprendiendo obviamente, pero compartir tanto con profes, con tus compañeros, juntarte. Bueno, yo personalmente no soy de acá de Río Cuarto, soy de Villa Mercedes, entonces como que mis compañeros y mi grupo de amigos de acá de la Uni son como mi familia en Río Cuarto, así que para mí estudiar y ser estudiante es eso. Lo mejor para festejar el Día del Estudiante es tomar unos buenos mates acá con mis amigas, pasarlas juntos como hacemos siempre y divertirnos. Lo más lindo es conocer gente nueva que después termina siendo como compañeros, hermanos y compartir, no sé, desde un estudio hasta una salida, un asado. Lo lindo que tiene la primavera es el aire libre, los colores, el calorcito, poder disfrutar con amigos. Lo más lindo de la vida universitaria es, además de aprender, es hacer amigos, que es lo más importante. Para mí está lindo festejar la primavera porque nos recuerda que somos jóvenes y que tenemos muchas oportunidades, que nos podemos equivocar, que podemos fallar, pero siempre podemos salir adelante y es muy lindo venir a festejar con todos los chicos jóvenes acá de la universidad. Bueno, quería desearles un feliz día, sé que muchos es difícil, que estamos lejos de casa, pero bueno, les seguimos metiendo pilas, así que hoy es su día, relájense, festejen, disfruten con sus amigos y bueno, espero que tengan un feliz día. ¡Gracias!